Hola, soy Felipe Ramírez, soy narrador. Voy a leerles un cuento de mi autoría que titulé La Polvareda. La Polvareda Muy de madrugada, entre el tedio del desvelo y el arrullo cálido del tequila, el coyote acabó de dormirse. Benito lo vio cabecear hasta que sucumbió, a falta de mejor remedio. No quiso culparlo, a ese cuerpo le debían incontables horas de sueño. La noche era un tisne de carbón ataviado con racimos de luces estrelladas. Por los agujeros del techo se colaban sus retazos, sobre ellos dormían los fusiles y los hombres, hartos de matar y morir. La noche era, también, un manto enlutado e insuficiente para amortajar a todos los difuntos. Decidió no despertar al pobre coyote, pero él juntaría los párpados muy tarde. Hasta entonces, los ojos atrincherados en unas ojeras de muerto, el oído pendiente del grillar nocturno y ladridos de perros lejanos. Buscó el sosiego elucubrando que los carrancistas no se molestarían en madrugar, no con la ventaja que llevaban. Antes de rendirse pensó que si lo mataban dormido no se daría cuenta. Triste consuelo rumió. Consideró extender el petate sobre las vías. Si el tren se dignaba a aparecer, la vibración sería suficiente aviso. El resto del pelotón, lo que quedaba de él, dormía. Benito se vio rodeado de estertores y hombres esparcidos en el suelo, como los cadáveres en los que no querían convertirse. Los otros villistas, con la venia del centauro, se movieron a Chihuahua en la turbación de la huida mitigada con el disimulo de una retirada táctica. Para ellos la orden fue distinta. Quedarse en torreón, aguantar la posición y el hambre hasta que los alcanzara la brigada sanitaria, que había rezagado su escape. Fue el último en cerrar los ojos, el primero en abrirlos. Se persignó con la mano derecha mientras buscaba el Mauser a tientas con la izquierda. Envidiaba la facilidad con que dormían los otros. Creyó que ya se daban por muertos. No podía aspirarse a otra jubilación en un ejército desbandado y sin derrotero, pero de incontables derrotas. Aunada a la escasez de parque, un hambre perra les mordía el estómago. Lo sobrado era la motivación para alargarse, para cuestionar de qué le servían ocho pelados a la brigada, para mandar a la chingada Villa y su falsa estratagema, como muchos ya se habían atrevido a lo largo y ancho de la nación. La mañana se nubló sobre los hombres, que compartían tortillas duras, trozos de carne seca, café de olla, tequila, cigarros. Septiembre urdía tolvaneras de tierra y pólvora. A Benito, la tierra y la pólvora revueltas en la boca le sabían a la sangre de sus muertos, amigos y enemigos que venían a juntarse en el mismo territorio por el que malbarataron la vida. El coyote silbó. Lejos, entre la polvareda, una silueta alzaba un brazo. Las manos dejaron el alimento para buscar el arma. Se acortó la distancia. En el ademán se extendían cuatro dedos y medio. Seña inconfundible. Era Emeterio. Llegó sin saludar. Las costras del combate y las horas de sueño perdidas se le quebraban la piel al rostro moreno. Se dejó caer en la tierra. Tomó un vaso de peltre y lo llenó de café. Después de un trago quemante y prolongado, escupió la mala nueva. Tomaron saltillo. Compartieron un silencio que sirvió para inaugurar el miedo, para sentir que le rasguñaba los huesos. Su suerte la mediaban el enemigo y la brigada sanitaria. Las ocho vidas dependían de quien llegara a reclamarlas. Fue el coyote el primero en reaccionar. Pa' luego es tarde. Pelamos gallo, nos carga la pelona. Seré coyón y no coyote, pero de eso a que me acuesten. Bajo el imperio del arrojo, los hombres dispusieron la deserción definitiva. Recogieron petates y parque. Estiraron los músculos. Pero entre la resolución, los vítores y las reverencias a la mamá de Villa, hubo uno que careció de entusiasmo. Benito, con la mirada ausente, trazaba curvas imposibles en el aire. Habló para sí, por todos y por nadie. Le van a entrar por este lado. Entonces rodeamos por acá, pa' que no encuentren a Naiden. Se queda, intervino Emeterio. Pues le diría que no, pero pa' qué echar mentiras. Verdad de Dios que quiero pelarme desde antes de llegar. Eso sí, trepado en la brigada. Pues ahora sí que tendremos diferencias. Su merced quede si hay sentadito pa' que no se canse y que los changos me lo agarran confesado. Emeterio giró la cabeza para escupir y vio a un centauro que llegaba por las vías. Armado. Los hombres se aprestaron por si estallaba la trifulca, pero una seña del visitante bastó para calmar los ánimos alebrestados. Era amigo. Detrás de él aparecieron dos más. Detrás de los dos, nada. Les habló la voz reseca del que sin duda era el jefe de la triada. Por ahí le informaron a mi general de una máquina enemiga que viene por Durango. Le cierran la pasada y la truenan antes que pise Chihuahua. Los ojos oscilaban entre el jefe y los demás, inmersos en el desconcierto y la flagrancia del desertor. El mismo reclamo se petrificó en las ocho gargantas. Os quedarán que la acostemos a pedradas, se atrevió uno. No hombre, no se me alebreste. Mi general se previno y mandó la pólvora pa' cumplir el encargo. Usted y Villa nos echan a la lumbre, secundó el coyote. Írenos, semos poquitos. No hay parque y la hambre es cabrona. Pues acá entre nos, es mi general el que anda echando lumbre por las fauces desde la humillada que nos dieron en Guanajuato. Si no le cumplen, es capaz de venir a darle su agüita en persona. Mire, patrón, querían pelarse, intuyó uno de los ayudantes. Entonces el dorado advirtió la premura de los equipajes. A buena hora se van a rajar, ustedes verán. Pero sepan una cosa, que mi general tiene ojos en la nuca. Les echó una última mirada, asegurándose de recordar bien los ocho rostros. El tren pasa mañana tempranito, por si se animan a quitárselas enaguas. Los acompañantes dejaron caer dos costales repletos de cartuchos explosivos. Esta vez los hombres protestaron al unísono, pero el dorado solo atinó a darse la vuelta y espolear al caballo. Emeterio volvió a dejarse caer. Se metió un cigarro en la boca y murmuró una maldición después de la bocanada. El coyote pateó una piedra. Ya ni la chinga, Benito, nos echó la sal. Después de un intento por la vía democrática, se decidió, casi a punta de revólver, que tres hombres eran suficientes para volar un tren, aunque cinco no resistirían un asedio carrancista en la estación. Emeterio gozaba de la infame habilidad para descarrilar vagones y el coyote no quiso perder la oportunidad de fallar la misión, desbandarse y hacer su camino lejos de Torreón y de Villa. Benito no tuvo derecho de réplica. Le tocaba meterse a la boca del lobo por haber conjurado la desgracia. Salieron a mediodía. El coyote sugirió esperar al tren en la loma, unos kilómetros al oeste, por si había enemigos apostados más adentro. Pa' mí no cuadra, compadre. Qué necedad de quedarse en los torreones a que le raspen el cuero. Y ahora, ¿a qué tanto espaviento? evadió Benito. Pues que no semos tarugos, contestó el coyote. Usted ha de tener intereses secretos. Benito se lamió los labios. Torreón era el vaticinio de la desgracia, una mecha corta e inexorable. Estar lejos le trajo una paz mórbida que venía acosada por un pendiente. ¿Donde llegue la brigada y nos temos? ¿Será el sereno, coyotito? Sí, se hace tarugo usted solo. Órale, le toca cargar los cohetes. Emeterio descargó un montón de piedras sobre las vías, intercaladas con centros cartuchos de dinamita. Benito y el coyote escarbaron un remedio de trinchera por si la llegaban a necesitar. Quedaba a la espera. Una vez descarrelados, restaría volar los vagones antes de que los carrancistas supieran que él les pegó. El sol era un disco anaranjado que iba menguando con el recorte de los cerros para cederle el desierto al manto nocturno. Después de mal comer, el trío se guareció junto a la trinchera. A ustedes han de pensar puro revoltijo, dijo Benito. Se quedó callado un minuto o dos, meditando cómo cerrar la oración. Yo quise quedarme pa' que me alcanzara la Irene. Desde Celaya no la veo. Y a su chamaca la trae la dichosa brigada, intuyó Emeterio. Ancina, asiste a los heridos. Ya decía yo, si me dicen coyote, ha de ser por colmilludo, tercio el otro, antes de quedarse dormido. Muy de madrugada, Benito soñó que a Irene lo esperaba a bordo de la brigada sanitaria. Sus manos sacrosantas y callosas reconfortaban cuerpo y alma. Después desearía recordar aquel sueño. Emeterio lo despertó a patadas. ¡Ahí está la máquina! Benito se giró y juntó la tierra con el pecho. Comprobó el cartucho del Mauser y esperó la desgracia. Entre el sopor que no se le acababa de ir, contó una locomotora y seis vagones, nueve menos de los que predijeron. ¡Meterio! ¿No es mucho parque para ese animalito? ¡Qué remedio! ¡Qué desagachado! La locomotora llevaba a una velocidad tremenda. Cuando mordió el anzuelo, Benito alcanzó a ver un borrón negruzco y humeante, cuyo estruendo perforó el aire seco del desierto. Los atacantes corrieron a rematar a la bestia, que había caído de lado. Adentro, los sobrevivientes se aferraban al último tramo de su vida. Benito oyó los lamentos y pensó en el infierno. Encendió la mecha y huyó a resguardo, pero la explosión llegó antes que él. Las esquirlas le castigaron las corvas y el espinazo mientras caía de bruces en la trinchera. En el calor del instante atisbó una estela colorada entre la lluvia de escombro y deseó que esa sangre no fuera la suya. Un dolor súbito le abrió la boca. De ella salió un grito mudo. La pólvora trajo un sabor conocido. Se arrastró de la trinchera como huyendo de la sepultura. La polvareda nublaba el desierto. No pudo ver más allá de sus manos, del ojo negro del Mauser, que apuntaba a todo y a nada por si a algún carrancista se le ocurría seguir con vida. Anduvo a ciegas hasta que sus pies dieron con los restos de una vía. Entonces alzó la cara y perdió los ojos entre la enredadera de fierros y humo que segundos antes fue una locomotora. El polvo le entró hasta la garganta. Expulsó un cuajarón que era más tierra que saliva y le gritó a Emeterio, al coyote, pero no escuchó ni su propia voz. Conforme se asentaba la polvareda, adivinó restos humanos entre los colmillos del escombro, enturbiados de hollín y sangre. El sonido volvía de a poco y con él se alzaban los gemidos de las víctimas empaladas en las astillas del tren. Emeterio brotó de un parapeto que de ningún modo lo salvaría en caso de refriega. Aplaudió fuerte y Benito pudo oírlo, pero no tuvo reacción. Emeterio se le unió ante el estrago. No, pues misión cumplida, ni estuvo tan canijo. Benito bajó la guardia, absorto en la masa negra de la que solo escapaban sollozos. Me las vuelo que los hay vivitos hay metidos, dijo. Pues ahí se quedarán y postriste su calavera. Ven y echó la mocha el animalito, ¿no se le hace raro? Pues estarían ansiosos de rajarse la mollera. Figúrese, les hicimos un servicio. Emeterio gruñó con el pecho y lanzó un escupitajo. Perros jodidos, sentenció. Un quejido se encimó desde la dirección opuesta. Hasta entonces repararon en la ausencia del coyote. Hasta acá se oyó el cabronazo, les dijeron al volver. El coyote venía a rastras, ahogado en un río de sangre. ¿A poco se echaron al coyote? Pues un descuido, él solito se cuereó. A buena hora se le ocurre romperse la madre. Si viene la china y la haría recogerlo a nosotros de pasada, acá no hay novedad. Pues ya no le eche la sal, respondió Emeterio. Luego dejó caer al coyote. Se le había dormido el brazo. ¿Cómo aguantas, coyotito? Hasta parece sombre. El moribundo sacó fuerzas para dejar de gemir y empezar a hablar. Ay, Diosito, Diosito, ya no tarda en cargarme la chingada. Cargarnos, pensó Benito. Le acercó un sorbo de tequila al coyote, que lo recibió como los santos óleos. Es mi penitencia por quererme rajar. Ya llévame, Jesús, ¿pa' qué me tienes aquí? Usted chúpele, coyote. Un ruido, un rumor tibio, inconfundible, que cobraba fuerza. Benito se incorporó enseguida. En el pecho traía un potro desbocado. Se asomaron a las vías, que ya vibraban. Un bulto negro se agrandaba poco a poco. ¡Ahí viene la bola! Levantaron al coyote, que seguía hablándole a Cristo, y se amontonaron junto a las vías. La brigada sanitaria detuvo la marcha y los acogió. Nada más abordar, Benito buscó a su mujer. Entre fracturas, heridas de bala y desahuciados, galenos y militares andaban entre un vagón y otro, paliando dolores ajenos con gritos y sudor. Buscó a Irene entre carros, vendajes, quemaduras y muertos. Al no dar con ella, interrogó a una soldadera. ¿Dónde quedó Irene? ¿Irenita? Respondió ella, vislumbrada por el sobresalto del hombre. ¿Irenita Flores? Se fue en la 514. ¿Qué? Encina, usted no ha de saber nada. Allá por Zacatecas le madrugaron una máquina a los federales, la 514. Allí se trepó medio hospital, Irenita entre ellos. Que se juegan por Durango para recoger a los amigos que vieran. Esa fue la orden. Hizo conjeturas macabras. Se rehusó a aceptarlas. Buscó a Emeterio con el vientre sumido en una bola de fuego para preguntarle cuál tren había embolado. Se vio las manos manchadas de sangre y se horrorizó al pensar que esa sangre no fuera toda del coyote. Llegó a Emeterio con los ojos rotos de llanto, pero el silbido de un proyectil desvió la atención. Los hombres aprestaron sus armas para devolver el fuego a los carrancistas que llegaban a reclamar el territorio. Dime cuál era, animal. ¿Cuál qué? ¿El tren que tiramos? La brigada sanitaria reanudó la huida. Sumido en el estruendo del asalto, Benito supo leerle los labios a Emeterio. Sepa Dios. Una bala enemiga atravesó una ventana y Benito sintió el filo de los vidrios apuñalándole el alma. Asomó y siguió disparando el Mauser, pero sin dejar de llorar. Gracias. 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 Gracias.